La Palabra del Señor Todos pensaban y sentían lo mismo Lo poseían todo en común y nadie llamaba suyo propio Nada de lo que tenían Los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús Con mucho valor Todos eran muy bien vistos Ninguno pasaba necesidad Pues los que poseían tierras o casas las vendían Traían el dinero y lo ponían a disposición de los apóstoles Luego se distribuían según lo que necesitaba cada uno Bueno, aquí entonces queridos amigos Nos vuelve a hablar de la comunidad primitiva Nadie pasaba necesidad Que aquí esto no puede ser El que vive siguiendo a Jesucristo Enseguida mira a su alrededor Enseguida se da cuenta Quién es el hermano que está necesitando En diaconía Diaconía es entonces en servicio Y eso es lo que la Palabra de Dios hoy nos está diciendo Que todos pensaban y sentían lo mismo Eso quiere decir Entonces Lo poseían todo en común Y nadie llamaba suyo propio Nada de lo que tenía Este es un desprendimiento total Esta es la vida del cristiano Diga tú y la ñan de egoísta Y es lo que después nos destruye personalmente primero Pero con esa actitud también nosotros destruimos a la comunidad Algunas veces con algunos Y gente con la clase de pecador El problema es que con esa actitud tuya Cuando nosotros vivimos en una comunidad Ciertamente que destruimos a toda la comunidad Pero al revés queridos amigos Hay por la vea Cuando nosotros todos Nos ponemos por la comunidad Por los que necesitan Catoete Ayepa Ñaceta De cualquier cosa negativa No hay porimo aña de abotebe la imboriahúa No hay porimo aña de abotebe la itauea No hay porimo aña de abotebe Ayepa La incontemia ¿Por qué? Y porque todos nos preocupamos De la comunidad Que la bendición de Dios descienda Sobre cada uno de ustedes El Padre y el Hijo Y el Espíritu Santo Amén La clave y el Espíritu Santo Y el Espíritu Santo Gracias por ver el video.